A cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que están participando en este primer concurso de emprendimiento de los rurales inclusivos, partiendo desde la palabra emprendimiento. Cada uno de ustedes, si ahorita están aquí, es porque tienen un gran deseo de superación. Ese es el principio de todo, hermanos. Cuando uno tiene esa mentalidad de superarse, no hay barrera, solamente queda el deseo. El deseo es la fuerza más grande de poder obtener algo. Cuando nosotros deseamos que algo suceda dentro de nosotros, nada más es esa fuerza interior que nos sale de adentro del corazón. Yo quiero hacer esto. Me gusta esto y por eso yo voy a insistir a hacer eso. Hoy día están emprendiendo un proyecto. Están emprendiendo a hacer algo que a ustedes les gusta. Por ejemplo, veo cada uno de ustedes que están con los cuyes, con las abejas, están con la ganadería, de los vacunos porcino y otros proyectos más de los tejidos, son porque les gusta a ustedes. Y ese talento está escondido en ustedes. Y este programa que les está poniendo el jacubiñay es para que ustedes, no solamente es ese monto de los 11 mil, sino es el inicio tal vez de querer emprender algo nuevo que estaba dormido en ustedes. Entonces, desde aquí, solamente decirles a ustedes, no adormezcan este deseo que tienen. Siempre, siempre piensen que cada día es mejor, que cada día sé que van a mejorar, sé que cada día va a ser un día nuevo. No siempre la tormenta se queda ahí, siempre pasa y siempre llega una primavera, un florecer. Yo les deseo muchos éxitos en este concurso. En este primer concurso de emprendimientos rurales inclusivos, el cual esperemos obtener buenos resultados de los participantes, cuyo objetivo principal es el de a mediano o largo plazo, que estos hogares mejoren sus ingresos con sus propios recursos y capacidades. Ese es el objetivo principal de este evento. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!